La bandota ya en este bonito 25 de diciembre y bueno, felicidades a todos, espero que se la hayan pasado super con sus familias Nosotros aquí nos quedamos aquí en la caseta de Compostela, aquí en Nayarit Esperando la descarguita de ayer, tiramos una, ahorita ya nos vamos a tirar la otra Y bueno, quiero desearles una feliz navidad a familiares y amigos, a todos ustedes un abrazo La verdad, muchas gracias por soportarme este año Y bueno, vamos a, vamos a proyectarles una rolita, una rolita muy especial de ese señorón de Juan Hernández y su banda de blues Un rock and rollito hermoso, una melodía romanticón acá, media pegadora para los que andan medios, ahí este, pues, con problemas de amor, verdad Pero una rolita hermosa, espero que les guste, es algo de rock and rollito y, una rolita hermosa que dice Los rayos de luna Moja en su cara Moja en su cara Moja en su cara Moja en su cara Se la dio si no creo poderte olvidar La lluvia que cae Y él aún más mi alma No pude retenerte Lo pude hacer más Los rayos de luna que inundan el cielo Para esta oscuridad no bastará Cegaste mis ojos al negarme los tuyos Y ahora embriagarme en mi soledad Quisiera poder regresar ese tiempo Decirte mil cosas que te hagan quedar La noche es más fría desde tu partida Mi esperanza se muere una vez más Y ahora embriagarme en mi soledad Y ahora embriagarme en mi soledad El polvo del sueño y desilusiones En el fondo de mi alma reviviste pasiones Me hiciste sentir otra vez vivo Si ahora me dejas muriendo de frío Los rayos de luna irán donde tú vayas Ellos te hablarán de mi gran amor Mientras tanto yo te estaré esperando En aquel jardín o aquella estación Los rayos de luna irán donde tú vayas Ellos te hablarán de mi gran amor Mientras tanto yo te estaré esperando Mientras tanto yo te estaré esperando En aquel jardín o aquella estación La del holcón Chao